¡Vámonos! 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 Hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en fin. Si piensas que me vas a perdonar, ahora mi corazón solo es un descanal. Ay, no debo estar, pasa ya, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Ahora me dice, si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en fin. Ándale. Ay, no debo estar, pasa ya, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Ay, qué bonito. Ay, no debo estar, pasa ya, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Ay, no debo estar, pasa ya, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Ay, no debo estar, pasa ya, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia. Una pinta de lluvia. Ay, no debo estar, pasa ya, que al despertar solamente serás una pinta de lluvia.